Yo nomás le recuerdo que ustedes son del Estado de México y ustedes son parte de lo que... Pero el tema no es del Estado de México. Pero te voy a decir por qué... No hay elecciones en el Estado de México. Pero va a ver el otro año. Tú eres el principal fan de Enrique Peña en la tribuna, qué bueno que tengas... Sí, porque yo lo voy a decir y se lo digo a él personalmente. Yo lo voy a decir a él personalmente y se lo he dicho y te lo digo a ti nuevamente. No, pero es el gobernador de este Estado de México y no está gobernando. Y no salió la cara cuando, cuando, cuando no dio la cara cuando el tema de la influencia. ¿Dónde estaba el gobernador? No dio la cara cuando el tema de los más de 40 muertos en Lerma. ¿Dónde estaba el gobernador ahora con la problemática que estamos viviendo? Aquí no hay muertos. Aquí seguramente vivimos en la gloria. Aquí todo el mundo tiene empleo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nino, ¿hablan de un temor bárbaro por las alianzas? Cuando ellos han estado en Oaxaca... No, qué bueno que les haya visto sus alianzas. Pues entonces no firmen convenios para que no haya alianzas en el gobierno. Sí, sí, sí. Los firmamos sus secretarios de gobernación. Eso sí, Daniel, no, y también Miranda y también Peña, porque el temor era que no se una el PRI y el PRD. Pero con la venia del gobierno federal, entonces... ¿Sabes por qué, amigo? Ahora lo engañan al presidente, los secretarios de gobernación. Porque el PRD y el PAN del Estado de México... Esa es la lealtad y esa es la dignidad. Pero renunció al PAN, renunció al PAN para que... Oye, se equivocase, que no se una el PRI con el PRD. No, el PRD y el PAN, que no se unan contra el PRD. ¿Sabes que dijiste el PRI y el PRD? No, el PRD y el PAN. ¿Dijiste el PRI y el PRD? Ah, si lo dije así, me retracto. Yo sí sé corregir. A ver, pero... Pero Escuevas, tienes razón, pobre Veracruz. Que la pobreza, el retraso y los 80 años de control caciquil que hay en Veracruz, que hay en Oaxaca, que hay en Sinaloa, ameritan que los partidos allá se hubieran puesto de acuerdo e impulsar a un candidato que puede sacar al que está. Es una lógica distinta. No se los creen nadie. Es una lógica distinta. Y qué bueno que se juntaron, tienen todo el derecho. Ustedes quieren tratar de hacer ese tema de la alianza como si fuera un tema nacional. No, 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 no. Los partidos, es diferente, no es como aquí en la zona metropolitana, en el Valle de México. Ahora que ganen Sinaloa, Oaxaca, Puebla, y los demás. Pues ya dirán. No, digo, ahora que ganen las alianzas, ya dirán si fueron desesperados o no. Porque además se acaban de reunir ustedes la semana pasada en Cónclave, sus altos líderes, para decir, cuidado, estamos temblando en esos estados. Entonces ya veremos resultados. Pero aquí, más allá de si se vale o no, eso preguntémoselo a quién hizo la alianza. Y la alianza la hicieron en la localidad. El PRD, el PAN, los candidatos, quien más iba adelante. En razón de sus necesidades propias y en razón de su experiencia propia. Esta alianza como tal a lo mejor no aplica en un contexto nacional o al DF o al Estado porque estamos en una cuestión distinta. Por ejemplo, si hubiera una alianza en el Estado de México, PRD PAN, pues nosotros superamos los 25 puntos cada uno. No es el caso del PRD en Sinaloa que pinta con 5 o 6 puntos o pintaba por sí solo. O el caso del PAN en Oaxaca que no superaba 5 o 6 puntos, es distinto. Por eso firmar un documento donde se le pedía no se ataque al señor Peña, no se hagan alianzas. Pero eso es un tema finalmente que en el Estado de México decidiremos. A nivel nacional lo que estamos viendo ahorita son en las 12 procesos, se están jugando temas importantes. Y si hay temas de soberbia, le han ido midiendo, entre ellos mismos se han ido jalando, pero en una euforia tal. Si la mayoría como ustedes en esta mesa muchas veces discutimos, que el 2009 los llevó al triunfo, que ganaron todo, que quién sabe cuántas cosas. Ahorita decías que de qué manera llegué yo si plurinominalo mayoría, pues yo te retaría a ti a muchos para ver cuántas iniciativas han hecho, cuántas veces han subido a tribuna, cuántas veces han participado. Y yo no llegué de mayoría como ustedes. Y sí les aseguro que les quintuplico o les mucho más allá del trabajo que se ha hecho. Entonces el tema es central, acciones y hechos concretos. Hoy nos estamos jugando el retroceso en el país, Nino, porque se está haciendo uso de recursos. Yo coincido con el diputado Guerrero, en que desafortunadamente, y lo dijo con mucha lamentación, no podemos decir lo que solo de un lado. Más de un lado que de otro, pero desafortunadamente, como dicen las abuelitas, habas secuestran en todos lados. A ver, espérate, licenciado Carlos Alberto Pérez Cuevas, tu conclusión. Dino, yo voy a hacer unas cuantas reflexiones para concluir. Primero voy a decir que vamos tarde en muchos temas. Vamos tarde en derechos humanos, vamos tarde en un tema de una constitución de veras sólida. Vamos tarde en estos temas. Hoy, por ejemplo, el caso de ABC, la gente pedía un tema de justicia mayor, pero nadie les ha explicado que el proceso no daba para eso. Nadie ha explicado que el tema de la investigación de la corte era un tema limitado, un tema que no decía. Y yo lo quería decir porque, mira, hoy dicen en el PRI, hubieran sancionado a Molinar y a Caram, y no saben que en eso mismo que pedían era motivo suficiente para abrir el tema Atenco. Son exactamente los mismos hechos. Acusaron al propio gobernador Peña Nieto, acusaron al secretario de Seguridad Pública Federal, bajo las mismas líneas. Si hoy hubieran dicho que se violaron derechos humanos y que eran responsables estos altos mandos por la línea que tienen a ser subordinados, era exactamente el mismo caso Atenco. Entonces, había que ser congruentes. Y digo, vamos tarde, también en el tema de alianzas. En cualquier democracia moderna es un tema común. Por fortuna, se han puesto de acuerdo, han dejado temas de lado que son álgidos, que no van a renunciar, pero que en este momento no van acompañados a las alianzas. Yo digo que el pacto de la Moncloa hace ya décadas que permitió que España saliera adelante. Hoy Chile, que izquierda, derecha, centro, lograron reunirse para sacar adelante al país. Pues, en alguna manera, el país requería otras cosas. Una cuestión que quiero aclarar, y sí la voy a dejar puntual y la aclaro en todos los lugares. Yo no voy a permitir que me traten de poner la etiqueta de ataques y agravios al gobernador Peña Nieto. Ni como ciudadano, ni como representante popular voy a renunciar jamás a mi derecho de denunciar donde considere que no se está haciendo el trabajo correspondiente. Y un ejemplo concreto. Bienvenidos a los foros. Bienvenida a las reflexiones. Bienvenidos todos estos expertos que han venido a decirnos lo mismo que hemos escuchado y que hemos debatido en esta mesa siempre. Requerimos reformas estructurales. El país sale adelante con educación. El país sale adelante con oportunidad de empleo y una buena reforma laboral. Y yo digo, pues, ya están los foros y están las respuestas. Si es lo mismo, venga la congruencia. Ustedes tienen mayoría en la Cámara suficiente para sacar adelante el tema. Suficiente para sacar adelante también en el Senado y sacar reformas. Que eso que han sacado en los foros ahora se vuelva realidad. Esperar al 2012. Esperar a un supuesto regreso de ustedes. Yo creo que sería meter dos años a la gente en una dinámica que no se merece. El tema de Fidel Herrera, el tema de Puebla, se va a tener que investigar. Tanto en las declaraciones. Pero hay una que no se ha dicho ni me vale la pena. Hoy Miguel Ángel Granados Chapa menciona de una agravación que le hicieron llegar. Y no por la vía que todo el mundo discute. Y a esa habría que ponerle mucha atención. De agravios a periodistas. De amenazas y de otras cuestiones. También del propio gobernador Fidel Herrera. Yo concluyo diciendo que tenemos que superar esa vena autoritaria y esa vena de control absoluto. Que se da en todos, ¿eh? Porque de pronto yo veo que en el PAN quisieran que todo fuera azul. Y que en el PRD todo absolutamente fuera amarillo. Que en el PRI viniera nuevamente el control total de todas las alcaldías, de todas las diputaciones, de todo el gobierno. Eso por fortuna en México yo espero que no se vuelva a repetir jamás. Somos plurales, somos abiertos, tenemos una gran diversidad. Y eso se tiene que valorar. Hoy por ejemplo se dice la culpa es del presidente Calderón. Y los gobiernos estatales, y no repartir culpas. Y los gobiernos municipales, es que no hemos tenido una visión de Estado. Yo creo que necesitamos éticamente rescatar a la política. Buscar la participación de todos, que cada quien asuma su responsabilidad. Y el destino de este país como nación para salir adelante depende de todos. PRI, PRD, PAN, no partidos políticos, ciudadanos y de todos. Y ojalá yo cierro que la selección pueda pasar a la siguiente ronda. Lleguemos al quinto partido y por qué no, por qué no, ganar la final de la Copa del Mundo. ¿Tal lo del 11 de julio lo dijiste en serio o es así parte de la pocosidad que trae? No, es en serio. De que campeones del mundo y... Dijiste eso. No, es en serio. Está grabado, ¿eh? No, pues ojalá, ese es el ánimo, ese es el deseo. Yo quiero decir... Ah, el ánimo. No, no, Peronino, necesitamos ganar. Necesitamos elementos que nos hagan saber que no todo está mal. Nos tenemos que creer. Necesitamos confiar. Si ayer se le ganó a una selección, yo escuchaba en la nación y le decía al nadador, ya no digas. Nunca le hemos ganado a Francia. No, pues ya no lo digas, ahora sí le vamos a ganar. Que tampoco nos volvamos locos ni perdamos la cabeza. Pero que sí confiemos, que hagamos lo necesario. Y yo creo que este triunfo de ayer hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Hay que ver que la selección ojalá no pierda la cabeza y saque un mejor resultado. Pero este país necesita disfrutar, valorar y sentir las cosas buenas que le pasan. ¿A poco nos ha ido tan mal? Pues sí, pero si aún así dejáramos de lado... ¿A poco nos ha ido tan mal? Si aún así dejáramos de lado estos momentos, estaríamos peor. Gracias, muy amables, muy gentiles.